¿Cuándo empezamos, mira, cuando éramos niños, yo, por ejemplo, en casa mía, teníamos metido eso en el coco, de que cuando íbamos a ver aquí la Muridinha, decían, vas a ir a Muridinha, pero hay que meterle a caga ya. ¿A quién? A mí, por ejemplo. A la primera vez que ibas a un niño. Hay que meterle a caga ya al niño. Ah, eso. Porque era la primera vez que iba a Muridinha. Y él llegaba allí y en casa decían, ¡Ah, Luna! Fue esta casa de la tía Prieta. ¿Ya trajiste el bollo? No, pues yo no. Un chameste. Y había que ir allí. Chamaban a puerta, que era un apet. Pero tú chamabas allí, ¡A tía Prieta! ¡Táeme un bollo! Y ya esperabas, claro. Había niños que decían, ¡No, a mí no me salió! No me salió a tía Prieta, no me dio el bollo. Y a otros vinían para casa, ¡Dióte el bollo! Sí, sí, a mí dio el bollo. Las peripecias de crío, cuando te contaban eso. Y era una milonga que te contaban que tú creías totalmente. No te creías, hasta que no te desengañabas que no era. Pero era. ¿Ya tardabas en desengañarte? No, no, no. Claro, cuando llegabas allá, por ejemplo, tú no vías el panorama. Aquí va a ser eso, una casa de tía Prieta. Y claro, pensabas eso tú, como nos engañan así, claro, de niños. ¿Y a tía Prieta decíamos cómo era? Que era buena, una moirina buena, camasa para el pan allí. Sí, vestida de negro. Vestida de negro. Era que cuadraba en el camino de los freixos. Un sendero que subía para arriba. Subiendo por el barreiro para arriba. Y a la izquierda pues estaba allí casi en la casa de tía Prieta. Pero decían cómo vestía, cómo era, como... Era una paisana de negro, vestida de negro con una tujilla. Ya, por la cabeza ponía un pañuelo. Un pañuelo. Un pañuelo. Sí, antiguamente un pañuelo. ¿Un pañuelo de qué color? Claro. No, negro, ella estaba allí. Negro, todo de negro. Todo de negro, a prisa. A tía Prieta. A tía Prieta. A tía Prieta. A tía Prieta. Gracias por ver el video.